¿Por qué hay quienes quieren desmontar esto de los cupos? Se lo presento. Es el representante de la Cámara por Bogotá, Mauricio Toro, quien quiere coger el toro por los cuernos. En medio de toda esta polémica que hay por la salida de Uber. ¿En qué consiste, Mauricio, el proyecto de ley que usted promueve en el Congreso? Juan Diego, primero muchas gracias por la invitación. Hace rato quería venir acá y más aún para explicar esto tan importante para los colombianos. Nosotros proponemos dentro de todo el articulado cuatro puntos básicos y fundamentales. Si me permite, yo escribo aquí el primero de ellos. El primero de ellos es el tema de las pólizas. En el tema de las pólizas, nosotros lo que estamos buscando, perdón, Mileta, es que puedan los taxis y las plataformas operar en igualdad de condiciones de tal manera que las plataformas tengan que adquirir las mismas pólizas que tiene que adquirir hoy un taxi para circular. Esas pólizas protegen tanto al conductor, al ciudadano o al peatón, y también al pasajero del vehículo. En segundo lugar, tenemos algo muy importante, que es el pase que conocemos nosotros normalmente. Hoy, un taxista tiene que sacar una licencia que se tiene que refrendar cada tres años y que debe demostrar las capacidades para prestar un servicio público de transporte. Las plataformas no. Aquí estamos diciendo que los conductores de plataformas también deberán tener esa misma póliza. En tercer lugar, y me atraveso por acá, tenemos el tema de la tarifa dinámica. Como todos saben, hoy los taxis no pueden cobrar tarifa dinámica y no se pueden beneficiar de la tecnología para aumentar sus ingresos, pero para beneficiar sobre todo al ciudadano. Hoy le decimos a los taxis con este proyecto de ley, pueden cobrar tarifa dinámica siempre y cuando reemplacen el taxímetro análogo a una tablet digital que también generaría mucha más confianza al usuario y transparencia en lo que tiene que ver con el cobro. El cuarto, que es importante, que tiene que ver precisamente con ellos, es el tema de renta e impuestos. Estas plataformas deben consolidarse y crearse en Colombia para pagar la totalidad de los impuestos que una empresa, como las asociadas a los taxis, deben pagar en Colombia. Y el quinto, que es el muy polémico, es el tema de los cupos, que es el que estamos hablando ahoritica. Y es que los cupos, para nosotros, hoy no deben existir. Debe regular ese mercado cuántos vehículos deben existir en el país. Pero eso como propone desmontarlos. Entonces, para eso hay una realidad. Y es que muchas familias, muchos taxistas, invirtieron su patrimonio en su momento en un cupo que en realidad no tiene precio. Vale máximo un salario mínimo ese permiso de circulación en una ciudad. Pero hoy muchas personas pagaron, como acabamos de ver, 80, 90, 120 millones de pesos y hay que compensarles ese cupo. El proyecto de ley calcula entonces que el 1% de todas las ventas de las plataformas debe destinarse para compensar los cupos de esas familias taxistas. ¿Ponerle a la tarifa un porcentaje especial dedicado a...? No a la tarifa, porque esto no lo va a usar, no se le va a cargar al ciudadano. Es la plataforma de sus ventas y sus utilidades. Sin trasladarle ese costo al ciudadano, debe entregar el 1% de sus ventas para crear el fondo de compensación de cupos, para poder comprar los cupos que existen hoy en el país y desmontar esa política arcaica de los cupos. Mauricio, déjeme mostrarle lo que dice un taxista, sindicalista, vocero de este gremio frente a su propuesta. No hay ninguna mafia. Si yo soy propietario de un vehículo y lo compré con un derecho de reposición, lo más lógico es que lo que yo tengo ahí es un ahorro. Ahorro que no es constante ni va a ganar plata, puede perder, porque el derecho de reposición puede bajar. Ahora, el señor Toro piensa que todos los vehículos particulares pueden prestar el servicio público. Está totalmente equivocado. ¿Cómo sería la ciudad de Bogotá de todos esos carros particulares prestando el servicio público? Ahora con el tema del metro, todas las obras que se van a hacer, pues no vamos a poder transitar. El señor Toro hay que cogerlo de los cuernos y decirle, señor, eso no se puede hacer. Yo al sindicalista lo que le digo es, mire, es que eso es una realidad. Las plataformas ya están operando en Colombia. Hay seis, seis plataformas operando. En el mundo existen 57 y van a seguir llegando. Lo que hay que hacer aquí es reglamentar para que sea el ciudadano el que escoja con libertad en qué se quiere movilizar. Entendemos que la cancha está desequilibrada. Sí, pero el punto es válido desde esa perspectiva. Y es que, como hoy por hoy, muchos compran carro particular para ponerlo a trabajar como Uber, no tienen ninguna restricción, ningún límite, pues si se quitan los cupos, se van a colapsar las vías con este tipo de vehículos. Yo lo que creo es, mire, hoy está pasando y hay una claridad, y es en la ciudad de Bogotá y en muchas otras ciudades el número de taxis no da abasto para la necesidad de los ciudadanos. A raíz de eso las plataformas son rentables y llegaron. ¿Y por qué no, dicen ellos, descongelar parte de ese parque automotor que hoy está represado de carros que no han podido salir a las calles y que podrían hacerlo y suplir esa demanda? Hoy lo que estamos tratando es precisamente eso, que haya una competencia libre. Al no haber los cupos, los taxis pueden salir, las plataformas pueden emitir sus vehículos, y es el ciudadano el que tiene que tener la libertad de escoger. El mercado llegará a un punto en el que el taxi número 50.001 no es rentable y el propietario deberá retirarlo, pero esto lo debe regular el mercado y no una política que diga cuántos taxis deben haber y que el ciudadano es el que escoja. Hoy lo que necesitamos es reglamentar las plataformas para que haya un plano jurídico claro, sean responsables de cosas que no son hoy que le están quitando, digamos, le están haciendo el quita de la ley, pero que sea el ciudadano el que escoja. Oiga, yo quiero movilizarme en taxi porque me encanta, que lo haga y que los taxis participen en igualdad de condiciones. Yo quiero utilizar una plataforma, lo puedo hacer, o quiero irme en transporte público, ECTP, metro, o cualquiera de los mecanismos públicos que hay, pues que también lo haga. ¿Plataformas como Uber funcionan en Colombia en 12 ciudades? ¿Aproximadamente? Más las otras cinco que hay, que también están en cinco o siete ciudades más. Tiene 88 mil socios. Y si sumamos los socios de las otras plataformas, llegaríamos casi a 200 mil, más o menos. ¿Son qué? ¿Cerca de dos millones de usuarios de Uber? En el caso de Uber, súmale las otras plataformas y podríamos estar hablando de casi tres veces esa cifra. ¿Por qué otras plataformas sí están funcionando y Uber no pudo? En su momento, ¿qué fue lo que pasó? Cuando la demanda que se dio en contra de Uber hace tres años, pues estas plataformas nuevas no habían llegado al país. Hoy lo que han dicho los taxistas es que van a demandar las siguientes plataformas y vamos a entrar en la misma encrucijada que solo afecta a los ciudadanos. Pero es que hay plataformas que se utilizan, dicen los usuarios, e inclusive llega un taxi prestando el servicio con esa plataforma. Hay diferentes. Hay unas plataformas tecnológicas que utilizan las compañías de taxis y están las plataformas de vehículos particulares que es la que queremos reglamentar. El concepto se llama transporte de pasajeros intermediado por plataforma. ¿Por qué el gobierno no regula esto de los cupos desde 1993? ¿Eso está...? Pues eso ha sido una polémica... ...a patolondra, como dirían los abuelitos. Así es, eso ha sido una polémica difícil, porque es que sentarse a conversar de estos temas, pues los colombianos han visto todo lo que esto ha pasado y pues llegó la hora de que nosotros podamos reglamentar y actualizar la normatividad a la realidad mundial. Esto es, voy a poner un ejemplo, cuando en su momento usábamos Viper, yo creo que muchos de los que están viendo nos recuerdan esa época del Viper. Llegaron los celulares. Las empresas de Viper se empezaron a demandar a las de celulares que no podían operar, que no podían prestar el servicio y la legislación no estaba preparada para entender eso. ¿Qué tocó hacer? Actualizar la normatividad y entender que era nueva realidad. Se reglamentó y tanto los Viper como las empresas de celulares convivieron muchos años hasta que posteriormente dejaron de existir porque evoluciona la tecnología. Es lo mismo que está ocurriendo hoy en el sector de transporte. ¿Hay una mafia en los cupos? Yo no me atrevería a decir que lo haya. Esas son especulaciones que hay. Lo que sí hay es un negocio alrededor de ellos. Un cupo que no tenía un valor termina costando 120 millones de pesos. ¿Hoy qué está pasando? Ese patrimonio se está disminuyendo con la llegada de las plataformas. Por eso este proyecto de ley lo que busca es precisamente rápido compensar esas inversiones de los taxistas antes de que esos cupos caigan por el suelo y no pierdan el dinero. ¿Con Uber bajaron los costos o los valores de los cupos? Claro. Cada que entra una plataforma, eso empieza para abajo, el valor de esos cupos. Entonces, lo que estamos diciendo es... ¿Y ahora sin Uber? Pero siguen las otras plataformas funcionando y van a llegar otras más. Y Uber, si esto se reglamenta, podrá regresar al mercado. Entonces, lo que decimos a los taxistas es, venga, nosotros tenemos una solución para ustedes que los va a beneficiar para que puedan competir en igualdad de condiciones, no perder esa inversión y que el ciudadano se beneficie. Ojo, esto sí es importante. Se especula o se dice que solo el 10% de los taxistas son dueños de su cupo. El resto pertenecen a empresarios que tienen 1,500, 2,000 taxis. Veamos a esta hora, Mauricio, un trino de nuestros televidentes, en este caso de Margie Sierra, dice... ¿Y qué dice de los autos que no están acondicionados para taxi, los que no tienen baúl, colocando a las personas en una situación de peligro porque en un accidente que le peguen por detrás sufre el pasajero? Bueno, precisamente la importancia de reglamentar y regular para que este tipo de cosas no ocurran. En la reglamentación tiene que ponerse un mínimo. Por ejemplo, ahorita que está el debate de los zapaticos que hemos venido hablando. Hoy la reglamentación tiene que tomar las mismas normas a estos planificados. En otros países, para poner en contacto eso, los zapaticos fueron prohibidos en otros países por esos riesgos. Claro, son peligrosísimos. ¿Quién aprobó eso? El gobierno nacional en su momento, el Estado colombiano, digámoslo así, permitió la circulación de esos vehículos. Por eso el Estado debe garantizar esa reglamentación y poner unos límites. Si nosotros equiparamos la cancha, pues si hoy las empresas de taxi no pueden tener más zapaticos, pues las plataformas tampoco podrán. Pero por eso reglamentar, porque si no, termina pasando esto. Que como esto es sin Dios, sin ley, pues se afecta hacia el ciudadano y su seguridad. ¿Cuánto podría demorar esto en el Congreso? Pues esperamos que si el gobierno le hace un llamado de urgencia a este proyecto, que además decidió apoyar, porque vamos a trabajar en conjunto diferentes partidos, oyendo a todos los ciudadanos y los sectores, esperamos que esto pueda estar en 6, 7 meses. Sin embargo, esto es, mejor dicho, importante para los colombianos, así que esperamos que esté antes. En todos estos países funciona Uber, pero en este se quedó sin cupo. Es el representante de la Cámara por Bogotá, Mauricio Toro, quien quiere coger el toro por los cuernos con esta polémica de los Uber. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias.